¡Vamos! 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 ¡En el piso a los médicos! ¡Vamos! 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 ¡No es ley de ventaja! ¡No es ley de ventaja! ¡No es ley de ventaja! ¡Hijo de remil puta! ¡No es ley de ventaja, papá! ¡No es ley de ventaja! ¡Hijo de remil puta! ¡Hijo de remil puta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No salieron los médicos! ¡No salieron los médicos! ¡No salieron los médicos, papi! ¡No salieron los médicos! ¡Gracias! ¡No salieron los médicos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!